Llegó con 13 años y terminó graduándose en la universidad. Luis Condorimay acudió al Congreso en representación de miles de Dreamers para contar su historia personal y buscar apoyo político. La política de Trump pretende militarizar la frontera y construir el muro que promovió durante su campaña. Y ahora quiere usarnos a nosotros, la DACA y la ley Dream, como moneda de cambio para su muro. Una opinión que comparten muchos otros Dreamers que afirman que el Congreso no les presta la atención que debería. Las madres indocumentadas acompañaron a sus hijos a la cita. Yo he sufrido, he trabajado duro, he trabajado 16, 17 horas en este país para poderle dar estudio a mi hijo, para poderle dar vivienda, para poderlo mantener y para nosotros no ha sido nada fácil en este país. Adriano Espaillat también llegó a Estados Unidos como niño indocumentado. Hoy es congresista por el estado de Nueva York. Espaillat defiende una propuesta lanzada por los demócratas con apoyo de algunos republicanos. Es una ley bipartidista con casi 200 apoyos, aunque necesita 218 para ser aprobada. Estamos muy cerca de conseguirlo. La única persona que puede entrometerse y echarlo todo a perder es el presidente. Donald Trump ya publicó una lista de condiciones como contrapartida para permitir que los Dreamers se queden. Sin un presupuesto para el muro, no habrá trato. Uno de sus requisitos es precisamente la construcción del muro en la frontera con México, pero también la deportación de inmigrantes indocumentados, lo que implicaría expulsar de Estados Unidos a los padres de los Dreamers. Eso contamina las negociaciones y las hace retroceder. No ayuda. No tiene sentido hablar de deportar a una familia porque lo que queremos precisamente es no dividir a las familias. De acuerdo con una encuesta, el 75% de los ciudadanos aprueba el programa DACA que beneficia a numerosos inmigrantes. La expulsión de estos jóvenes profesionales del país tendría un gran impacto en su economía, ya que se dejarían de recaudar miles de millones de dólares en impuestos en los próximos años. Alrededor de 800 mil jóvenes indocumentados dependen ahora de una posible solución bipartidista en el Congreso de Estados Unidos. Los demócratas tendrán que buscar ahora aliados en el grupo de republicanos más moderados.